El libro de Isaías Así dice el Señor Como baja la lluvia y la nieve del cielo Y no vuelven allá sino después de empapar la tierra De fecundarla y hacerla germinar Para que dé semilla al sembrador y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo El Señor libra de sus angustias a los justos Proclamad conmigo la grandeza del Señor Enstancemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias El Señor libra de sus angustias a los justos Contempladlo y quedaréis radiantes Vuestro rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha y lo salva de sus angustias El Señor libra de sus angustias a los justos Los ojos del Señor miran a los justos Sus oídos escuchan sus gritos Pero el Señor se enfrentará con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria El Señor libra de sus angustias a los justos Cuando uno grita, el Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos El Señor libra de sus angustias a los justos Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Y al orar No uséis vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan que por su palabrería Serán oídos No os hagáis semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe Que necesitáis Antes que le pidáis Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Danos hoy el pan nuestro De cada día Y perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal Porque si perdonáis a los hombres Sus faltas También os perdonará Vuestro Padre Celestial Pero si no perdonáis a los hombres Tampoco vuestro Padre Os perdonará a vuestros pecados